Ce soir l'ennemi connetra le prix du sang et des lames C'est un peu de temps pour la vie, la liberté, la liberté et l'écoute Estás en España y crees que pagas demasiado en electricidad? Seguramente tengas razón y eso se debe a que no estás con nosotros en Factor Energía Te aseguramos que pagarás mucho menos Pregúntanos cómo, envía un whatsapp al 722-606-728 y verás la diferencia Sobre todo la verá tu bolsillo Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos ven Según donde estén, a este o al otro lado del sarco Bienvenidos al tercer programa de No Hay Derecho La frase inicial para este programa no es de ningún personaje especialmente famoso Es mía, la he usado varias veces para explicar por qué a veces atacamos con mucha dureza al gobierno interino Antes que a los representantes del régimen tiránico y opresor que destruyó nuestra patria Eso es sencillo, en la guerra primero se fusila a los traidores que a los enemigos Porque los traidores te impiden vencer a los enemigos Hoy tenemos como invitado a alguien muy conocido Ha estado ya en muchísimos programas, televisión y YouTube Creo que no necesito mucho presentarlo, seguro que lo han visto más veces que a mí Pedro Pedrosa, bienvenido Pedro, un gusto tenerte acá en el programa ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal Marcelo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches también para toda tu audiencia A mí eso de muy conocido me encausa yo No he hecho nada y creo que eso es una reflexión que todos tenemos que hacer Tal vez a veces hacer mucho no es hacer suficiente Y yo creo que quienes compartimos algunas ideas como tú y como yo Probablemente, por supuesto, yo te respeto mucho por la situación que te tocó pasar Como a cualquiera que haya pasado por esa situación Excepto Leopoldo López que en realidad no la pasó Que fue a construirse su reputación en un spa por un tiempo Preso estuvo en general viva, ese sí estuvo preso Preso está Caguaripa Preso está mi compañero de promoción de la Armada, Luis de la Sota Quijoba Preso estuviste tú Pero quienes compartimos algunas ideas Probablemente hayamos hecho mucho Pero haciendo mucho no hicimos lo suficiente para que el país no No llegase a convertirse en el vertidero que se ha convertido Lamentablemente, creo que el problema mayor No ha sido lo que no hemos hecho de suficiente nosotros Sino todo lo que hemos tenido que pelear contra el enemigo Que no está adelante, sino que está a nuestras espaldas La guarimba del año 2004 Que muy pocos recuerdan porque duró escasamente una semana Pero yo la recuerdo perfectamente No solo porque vivía en Chacao y la tuve muy de cerca Y apoyé a los muchachos Sino que defendí a los presos políticos de esa guarimba Fue traicionada por los políticos A la semana cuando ya, según informaciones muy confiables que recibí El régimen no tenía casi material para control de motines Porque no se esperaban algo así Se estimaba que tenían disponibilidad de antimotines lacrimógenas Y cartuchos de perdido en plástico Para unas 18 a 30 horas de operación Según cómo se desenvolviese la noche O sea que en un máximo de un día y medio Iban a tener solamente dos opciones en el gobierno Retirarse y dejar la ciudad en manos de los guarimberos O reprimir con tanques y ametralladoras La primera vez que Chávez quiso hacer algo así Reprimir con tanques y ametralladoras No funcionó, fue el 11 de abril Toda la generalidad Todo el generalato le dijo No, nosotros no estamos para asesinar civiles Si bien muchos ya habían sido retirados Todavía quedaba algo de ese espíritu militar Que conocí cuando estuve en el ejército Que habrás conocido tú cuando estuviste en la armada Que uno no asesina civiles Entonces era muy peligroso Y cualquiera de las dos cosas podía representar la caída ¿Qué sucedió? Bueno, negociaron la posibilidad de ir al referéndum revocatorio Y ante simplemente que el gobierno dijese Vamos a estudiar el referéndum revocatorio Vamos a plantearlo a ver cómo podemos hacerlo Se suspendió la guarimba Uno no suspende tus operaciones cuando estás ganando la guerra Entonces eso fue un desastre Llegó la guarimba del 2014 Que sí todos recuerdan porque fue una bestialidad Donde cualquier cantidad de muchachos fueron asesinados Casi 50 Y fue cuando todo el mundo se enteró De lo que pasaba en Venezuela Porque fueron meses de protesta muy intensa Presos políticos asesinados Entre esos presos políticos estuve yo Y muchos otros que conocí Yo defendía a los muchachos Y los muchachos tenían un espíritu tan grande para luchar Que hubo un muchacho que en tribunales me dijo Doctor, ¿y usted cree que salgamos rápido de esta audiencia? Y yo dije, sí, seguro Esta noche ya te puedes ir a dormir a tu casa Porque vamos a ganarla Te voy a sacar en libertad Y esto va a ser rápido Y me dice, ah, qué bueno Porque entonces voy a mi casa Me baño, descanso un poco Y me voy a Plaza Altamira Porque mis compañeros todavía están allá Y no los voy a abandonar Esos muchachos fueron traicionados Fueron traicionados muchachos como Basil Lacosta Que dijo, me voy a luchar por Venezuela Si no regreso ya saben lo que me pasó Robert Redman Geraldine Cantidades O sea, mencionarlos a todos es imposible Porque ni siquiera retengo los nombres de todos Y también muchos terminamos en la cárcel Mi querida amiga, la capitana Laidech Salazar También Cayó en esa guarimba Muchos de mis compañeros presos políticos De los cuales mantengo una gran amistad Porque nos une la desgracia que nos tocó sufrir Y el amor y el dolor por la patria Caímos en esa guarimba Y llegó después la del 2017 Todas traicionadas por los políticos Que de repente dijeron No, mire, vamos a cambiar la estrategia Ay, ¿qué hacemos con nuestros muertos? En el 2017 tuvimos más de 150 Más de 160 muertos Bueno, todos esos muertos Fueron enlodados por los políticos Recordemos que En el 17 Se hizo aquella consulta Para la hora cero Y a las dos semanas Pasaron a Vamos a cuidar espacios Y se suspendió la guarimba ¿Por qué? Si se va a suspender Es porque Estratégicamente Hay una opción mejor Pero no Simplemente fue Cuidar los espacios Para mantener Algunas prebendas Y nuestros muertos Quedaron muertos Nuestros presos Quedaron presos Nuestros heridos Derramaron su sangre Inútilmente Entonces No es justo Que quienes dan todo Por la patria Sean traicionados Por políticos Por eso digo El mayor enemigo No ha estado enfrente No han sido los colectivos No han sido los guardias nacionales No han sido los policías nacionales Han sido los políticos Que han estado detrás de nosotros Para traicionarnos Sí Es O sea Es una verdad Absoluta Irrevocable Lamentablemente Todavía Un buen sector Un no despreciable sector De la sociedad venezolana Cree Con una Con una mezcla De estupidez E ingenuidad Que la solución Del país Es política Y Por hablarte De un De una institución Que tú acabas de nombrar O sea No hay una solución Política Para las fuerzas armadas Que es una institución Que ha sufrido Por lo menos Desde 2003 Este Un grado De Deterioro Y adoctrinamiento Progresivo Y te digo Desde 2003 Porque Fue a partir De ese año Que Chávez Decidió tocar algo Que Ningún gobierno Tocaba O sea Había algo Que era como Que una tacita De plata Que ningún gobierno Tocaba Pasar a lo que Pasara Que eran Las escuelas Militares Era Bueno Los cadetes Que se formen Que se gradúen Y luego Cada quien En su desempeño Profesional Irá Asumiendo Las banderas Que quiera Asumir Pero Chávez A partir de 2003 Insertó El adoctrinamiento El adoctrinamiento El patria Socialismo Muerte Y insertó Una cantidad De cosas De ese tipo En las fuerzas Armadas También Se bajaron Muchísimos Los estándares De admisión En las escuelas Militares Y eso Cambió Total Y absolutamente Este El perfil De los egresados De las escuelas Militares Hace poco Circularon Unas fotos De la juramentación De los cadetes De De las escuelas Que Nos La hicieron Conjunta Eso no sucedía Antes así En el patio O sea Cuando Empiezan Como cadetes No cuando se gradúan La graduación Siempre ha sido Conjunta Pero Cuando le entregan Después de pasar El periodo De aspirante Cuando le entregan La daga Y Bueno Daba lástima O sea Los cadetes Ahorita Parecen Una versión De un John Michael Pero Desnutrido Una cosa Espantosa Verdaderamente Preocupante Y ese Es el perfil Que Que Chávez Buscó Que tuviesen Las fuerzas Armadas Mientras Más incapacitados Hay una frase De Tuxides Que dice Que Este La falta De entrenamiento Los hará inseguro La inseguridad Los hará temerosos Refiriéndose A A su A su crónica Sobre la guerra Del peloponeso Este Y eso fue lo que buscó Con 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 las fuerzas armadas Destruir esa institución Entonces Un proceso de deterioro Institucional Por decirte En las fuerzas armadas Como En la educación primaria Secundaria Y universitaria Como En La calidad Nutricional De las De las nuevas generaciones Venezuela Afronta el futuro Con dos generaciones De desnutridos Por lo menos Y esos desnutridos Jamás podrán Desarrollar Plenamente Sus habilidades Físicas E intelectuales Con Un Deterioro De la seguridad Espeluznante Porque Si El régimen Es una banda Criminal O sea El régimen Venezolano Es El sueño De Pablo Escobar Gaviria Pero no solo eso Sino que tienes Distintas formas De delincuencia Organizada En todo el territorio Nacional Hacia la costa Que es donde está La mayor cantidad De centros urbanos Grandes Este Valencia Caracas Maracay Este El Maracaibo Barcelona Este Todas esas ciudades Grandes Tienen un tipo De delincuencia Encarnada En eso que conocemos Como los colectivos Después En la zona media Del país Ya tienes Otro tipo De bandas Criminales También amparadas Por el gobierno Hacia el oriente Se presume La existencia De células De Jehová Este Y además Una Acelerada Una aceleradísima Penetración Del islam En Venezuela De la mano De la embajada De Irán En Venezuela Y más hacia el sur Tienes Este Los sindicatos Tienes al ELN Tienes Tienes a la FARC Entonces Quienes En su burbuja Y en Venezuela Aún existen Algunas burbujas Unas ubicadas En el centro De Caracas En el este De Caracas Otras ubicadas En la urbanización Prevo Y así Quienes en sus burbujas Porque han tenido Acceso Recientemente A la economía Dolarizada Y tienen De repente Un programador Que hace trabajo Para gente Aquí en España O en Estados Unidos Y cobran dólares Y entonces Se siente holgado Dentro de la economía Venezolana Esas personas Si creen Que esta situación Que yo he relatado Se va a solucionar Única y exclusivamente De forma política Mediante un acuerdo Entre el gobierno Y la oposición Permítame decirle Que Yo había dicho Que era una mezcla De estupidez Con ingenuidad No Es una Absoluta Estupidez Incluso Cayendo Nicolás Maduro Mañana Cayendo el régimen De Nicolás Maduro Mañana El proceso De recuperación Y de No de recuperación Apenas de estabilización De Venezuela Va a ser Largo Agónico Y prolongado Y eso es algo Que Quienes Queremos Ver En transformación En el país Tenemos que estar Absolutamente Conscientes Porque No se pueden Aplicar Buenos remedios Partiendo De Diagnósticos Equivocados Me hiciste Recordar El artículo Que escribí El año pasado Que se Titulaba El problema De Venezuela Es el día 2 Yo decía Que el día De El día De Una operación Militar Hipotética Bien fuese Interna o externa Era sencilla Yo dije En ese artículo Yo decía Supongamos Que los marines Invaden Que era algo Que en ese momento Estaba sobre el tapete La operación Militar Para tomar Venezuela Era sencillísima 24 a 48 horas Iban a tener El control Iban a tener Presencia militar En todo el país El problema Era el día 2 Que era Controlar Realmente Porque desarmar Porque desarmar Las bandas Criminales A los Compranes A los Colectivos A los Guerrilleros A los Yihadistas Que yo también Tengo información De que están En Oriente Y una cosa Que me hace Sospecharlo Es que El día Del sí o sí El 23 de febrero Del año pasado Cuando la ayuda Humanitaria Iba a entrar Sí o sí Que no entró En la frontera Con Brasil Estaban Los comandos Israelíes Para hacer Ayuda humanitaria Ayuda humanitaria Una agrupación De comandos Israelíes A mí que me vengan Con otro cuento Ellos sabían Dónde estaban Los grupos De Gizbolá E iban a entrar A hacer limpieza Mi información Era que El Cocoyar Lo habían entregado Para entrenamiento Del Gizbolá Y algunos otros sitios Bueno Para eso Es para lo que Estaban los israelíes Porque para Distribuir medicinas No te llevas A los mejores Comandos Traídos Del Medio Oriente No Para nada Para nada Entonces Ese día 2 Iba a ser Complicadísimo Porque iba a llevar Mucho tiempo Porque íbamos a estar Como En Irak Que Después que los gringos Tomaron el país Que fue relativamente Rápido Después de una Operación aérea Que desarticuló Totalmente Las Fuerzas Armadas De San José Una operación Por tierra Que rápidamente Tomó todo el país Pero quedó Controlar Todos los grupos Alzados Y hay interrupos Que se oían Con toda el alma Hay un dicho Que dice Esos son blancos Y se entienden Que dice Venezuela Bueno Ellos son todos Musulmanes Y no se entienden Porque hay Kurdos Hay chiítas Hay sunitas Y tienen diferencias Y tienen diferencias Sutiles Dentro de su religión Por las cuales La única forma De solucionarlas Es matar al otro Porque tienen una guerra Interna Impresionante Entonces Recuerdo que yo Traté ese tema En mi tesis De derecho político En la República Argentina Y decía que Ahí había Un gran problema Que Venezuela Tenía que considerar Tú puedes tomar el país Pero hasta que no Desarbe todos los grupos Vas a tener Un caos total Irak por mucho tiempo Siguió siendo Un caos total Y todavía No está totalmente estable Todavía están los grupos Terroristas en acción Bueno Venezuela Iba a pasar lo mismo Entonces Ese gran problema Que teníamos Era ese Día 2 Bueno Yo creo A ver Aquí hay un componente Religioso Y Y es algo que Que en el análisis Político siempre Dejamos de lado Yo creo que Ese día 2 Lo complicado No sería Enfrentar a esos grupos Sobre todo A lo No sobre todo A los grupos islamistas A los grupos islamistas Sí sería lo más delicado Pero Una invasión A un país De medio ambiente Por parte de fuerzas Occidentales Estados Unidos Cualquier otro país Tiene un componente Religioso Y es que además Estos personajes Estos yihadistas Ellos Están Entrenados No solo Entrenados Es más que un entrenamiento Militar O terrorista Ellos están Adoctrinados Han sido Criados En una forma De ver el mundo Donde Donde la vida Los cuerpos Para ellos Para ellos Sus cuerpos No valen O sea Lo que vale Es la yihad Entonces Ellos Viven Para morir Morir por la yihad Es parte De su vida El tema El tema Y eso Significaría Un problema Lo que es Que yo no Tengo Dimensionado Qué tan Grandes Son estos Grupos Terroristas Que están En Venezuela O estos Grupos Fundamentalistas Islámicos Para definirlos Correctamente El delincuente Sea Un guerrillero De la FARC Del ELN Un miembro De los sindicatos Que son un grupo Una banda delincuencial Armada Que se encuentra En el estado Bolívar Que antes eran Los sindicatos De construcción Y que Como no hay nada Que construir Pues se metieron A cuidar La explotación Ilegal del oro Y le suministraron Armas Y tal y que se yo Los pranes Los Colectivos Armados Ellos no Tienen esa Estructura Mental Y si O sea Ellos matan Para vivir Pero Cuando vean Una amenaza Superior Una amenaza Real Van a pensárselo Dos veces Porque esos No van a ir A la inmolación Podrán ser Agresivos Virulentos Lo que tú quieras Pero Es O sea La diferencia Entre el yihadista Y el delincuente Venezolano Tiene un factor Religioso Importante Yo creo Que lo más Complicado De ese Día Dos Una vez Tomada Venezuela Sería Ajá ¿A quién Ponemos Aquí? Ojo Ojo Tú bien Lo dijiste La operación Militar Sobre Venezuela Estaba Planteada Yo Tengo Tengo la certeza De que en efecto Estaba planteada Tú lo estás afirmando También con certeza Y fue Los mismos Que traicionaron A Basilda Costa Y a todos estos chicos Que tú has nombrado Así como A los presos políticos Que yo he nombrado Fueron Quienes traicionaron A esas personas Los mismos Que Perdón la expresión Que le tocaron El culo A la administración Trump En los Estados Unidos ¿Por qué? Además Bueno No que Trump Es muy avispado Bueno No Es que Trump Al final Lo único que hace Es ejecutar Unas decisiones Pero ahí En esa cadena Estaba implicado Alguien muy vinculado A la agenda De Leopoldo López Que es el senador Marco Rubio Estaba el señor Elliot Abrams Y estaba el señor John Bolton Y esa gente En En acuerdo Con la oposición Venezolana Este Fueron los que fueron Dilatando 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 Quienes estaban Más interesados En dilatar Eso Era la misma Oposición Venezolana Porque Una operación De ese tipo Los hubiese Borrado O por lo menos Hubiese borrado Sus aspiraciones De seguir Manejando el país Como lo han hecho Toda su vida Incluyendo En el tiempo De Chávez Pero Este Estados Unidos O La potencia O los amigos Que eventualmente Quisieran participar En ese tipo De operaciones Para liberar A Venezuela No pueden llegar Y decir Mira Eres tú Marcelo Croato Eres tú Pedro Pedroza O fulano O sultano O perencea No Tiene que haber Un factor Político Que ya Este Montado En ese barco Y eso es Lo que O no tenemos O sea Lo que no tenemos Porque Lo que pinta O lo que parece O lo que cree Estar más cerca Del poder Es Tan malo O peor Que el propio Chavismo Y la mayor El mayor exponente De este Descaro ¿Verdad? Yo pongo un ejemplo Que es bastante escatológico Pero es muy gráfico Y representativo El mejor ejemplo De esta orgía Con la luz apagada Promiscua E incestuosa Es el señor Leopoldo López Mendoza Quien promueve Quien promueve Él dice que El problema Es únicamente Maduro Entonces Él promueve Un gobierno ¿Sabes? Sobre todos estos Eufemismos bonitos De la unidad nacional Y este Y el gobierno De transición Y tal y que se yo Que López No tiene La más mínima idea De lo que es un gobierno De transición Él nos propone Algo así Como que Iris Valera Siga siendo Ministra de prisiones Y este El abogado De él De apellido Gutiérrez No recuerdo el nombre Sea ministro de interior Y Freddy Bernal Ministro De otra cosa O sea Él nos propone Eso Una orgía Pero En este momento Ya va a prender la luz Y vamos a ver Quienes están participando De esa orgía Ese es el problema Del día 2 En Venezuela ¿Quién asume? ¿Quién conduce? ¿Quién Autoriza? O sea ¿Quién va a tener La autoridad política Para aumentar El número De tropas De esa eventual Y que Por lo menos En la administración Biden No sucederá Intervención militar Este ¿Quién autoriza A que vengan más O exige Que se vayan? ¿Quién determina Que los problemas De seguridad Están erradicados? ¿Quién va a formar Parte del gabinete Económico? Los individuos Puestos por Leopoldo López Y por el gobierno Uterino Como Davies Molanski Que se robaron Citgo Lunasa Este La otra Empresa Este De De Procesado De De petroquímicos No recuerdo El nombre Que está Monómeros ¿Quiénes van a ser? Esos son los que van a ser El gabinete económico De Venezuela Otro detalle Que no Que no está En la agenda De los venezolanos Pero que quiero señalar Con Con absoluta claridad Porque Para mí Es un tema Sensible Un país Con la moral Destrozada Como lo es Venezuela No puede No puede Aceptar Lo que significaría Un gobierno Del señor Leopoldo López No sólo Por Por esta Orgía Ahora con la luz Prendida Donde él pretende Hacer gabinete Con el chavismo Y hacer gobierno Con el chavismo Es que además El señor Leopoldo López Es el caballo De Troya Del aborto En Venezuela Entonces Un gobierno De Leopoldo López Con su vinculación Con open society O sea Hay pruebas De sobra Que Basta con buscarla En internet Para entender Que Una entrada De Leopoldo López Al gobierno De Venezuela Sería la entrada De el matrimonio Homosexual El feminismo El aborto Y de todas Estas cosas De la agenda 2030 De la ONU Que no es más Que la agenda Globalista Que no es más Que la agenda De destrucción De la familia Y del sistema De producción capitalista Que ya está destruido En Venezuela Y de la tradición Moral Judeo-cristiana Eso es lo que Significa Leopoldo López Entonces un país Que tiene ya La moral destrozada No puede No puede Aceptar Que este tipo De cosas Sean incluidas En una agenda De recuperación El problema De esto Y ya con esto Termino esta parte Marcelo Es que Así como Como matan A los homosexuales En Irán Por cierto Nadie Nadie chilla Por eso Pero los homosexuales En Irán Los ponen En la horca Y agarran El otro pedazo Del mecate Y lo ponen En el gancho De una grúa Y entonces La grúa Empieza a subirlo Hasta que muere Ahorcado Pero un país Como Venezuela Que está en esa situación Que está Con la soga Al cuello Y que a duras penas Ya lo tienen Colgando ¿Verdad? Cualquier cosa Que suceda Que signifique Sacar a Maduro Así sea Solo a Maduro Va a ser Como si ese gancho De la grúa Bajara Y le dejaran Poner Los piecitos En el piso A Venezuela Entonces Vas a seguir Con la soga Al cuello Vas a seguir Ahí Ajustadito Pero Te va a entrar Una bocanada De aire Y te vas a sentir Muy aliviado Y vas a pensar Que cualquiera De las cosas Que gente Como Marcelo Crobato Como Pedro Pedrosa Y como tantos otros Decimos en redes sociales No son más Que un disparate Eso será Alegría De tísico Y lo único Que va a hacer Es que Ese proceso De recuperación De Venezuela Que yo he señalado Que va a ser largo Y agónico Sea aún Más largo Y más agónico Eso es lo único Que se va a lograr Tú mencionaste Que Estabas convencido Que si La opción militar Estaba sobre la mesa Pero lo hice Por una Un análisis Lógico Yo también Llegué a la misma conclusión Por mis análisis Como ex oficial De inteligencia Pero tuve Una confirmación No solo Que John Bolton Lo dijo En su libro Antes de eso Yo tuve Una muy casual Oportunidad De hablar Con una persona Que venía Del área de inteligencia De los Estados Unidos Pero fue Lo más casual Que tuve oportunidad Sentarme a conversar Con esa persona Y yo le digo Mira Mi impresión De lo que pasó Fue esto así Empezó a escribirle Todo lo que yo he dicho En redes sociales Lo que pasó El 23 de febrero El 30 de abril Cómo se manejó Y le dije Y por eso cayó John Bolton Porque confió En los políticos venezolanos Que le dijeron No hace falta Una operación militar Nosotros lo vamos a lograr Díganle al presidente Que no queremos La operación militar Que él sí Está dispuesto a hacer La cara de terror Con que me vio Y me dijo ¿De dónde sacas tú eso? Pero con los ojos Desorotados por el terror Y yo dije Listo Me lo estás confirmando Lo que yo estaba Segurísimo Bueno Acá me lo dijo todo Por mucho que Y sus palabras fueron ¿De dónde sacas tú eso? Pero con una cara de ¿Cómo sabes tú eso? Es que no No hacía falta Ser muy inteligente Para llegar A esa conclusión Lógica Sobre todo Bueno Si uno se ha dedicado A estudiar el tema Conoce el tema militar Y conoce La psicología Y el pensamiento De Donald Trump Uno sabe que Él lo estaba pensando Y fueron justamente Nuestros políticos Quienes lo detuvieron Si no Hace tiempo Que Maduro estaría En Guantánamo En un calabozo Junto con Tarek Laisami Con Cilia Flores Con Tarek William Sabe Y toda esa banda De delincuentes Mal nacidos Que espero que se pudran En un calabozo De Guantánamo Porque es lo único Que merecen Espero que lleguen A Guantánamo Porque ahí no salen Más nunca Mira Acabas de relatar Acabas de relatar Una escena Tan idílica De Maduro Maduro preso En Guantánamo Es así como que Es algo Idílico No encuentro Otra palabra Para describirlo El paraíso Debe incluir A Maduro En Guantánamo Y todo su combo Y fíjate que Comparto contigo Lo que dijiste Que Si Se monta un presidente De oposición Sin desmontar el chavismo Vamos a tener Una impresión de mejora Yo lo he conversado Muchas veces Incluso acá en la casa Porque Supongamos Cae Maduro Y se monta Guaidó Se monta Leopoldo López Cualquiera No importa El que ustedes quieran De los políticos De oposición Los demás países Van a decir Listo Ya se sacaron De encima El dictador Ya la oposición Está al mando Pero Sigue Padrino Al mando De la Fuerza Armada Sigue Luis Valera Sigue Los planes Siguen los colectivos Siguen todos Simplemente hay una imagen Bonita De que todo se solucionó Pero la realidad Es nada Entonces Mejorará la economía Bueno Posiblemente un poco Porque algunos dirán Bueno Vamos a ver Cómo funciona Pero Se mantiene El aparato De extorsión La corrupción El terrorismo De Estado El terrorismo De los grupos Irregulares Entonces No era una Una mejoría Real Va a ser una Impresión momentánea Pero lo peor Es que los demás Países van a creer Ya se resolvió Y peor que eso Muchos dentro de la Venezuela Van a decir Listo Ya sacamos al tirano Ahora estamos Somos libres No somos libres Un cuerno Pero Venga acá Marcelo Nos va a hundir más Porque nadie va a luchar Después Mira Yo voy a decir Aquí en tu espacio Algo que es muy Muy duro De tragar Yo siempre lo he Insinuado O sea No lo he insinuado Yo siempre hago Una salvedad Absolutamente Académica Y es Total Absolutamente Demostrable Yo siempre digo que El régimen venezolano No es una dictadura Ojalá Fuese una dictadura El régimen venezolano Es una tiranía ¿Ok? Eso es una salvedad Académica Eso es una Verdad Académica Y eso lo explica Con sus matices Giovanni Sartori En fundamentos De teoría Política Y más Claramente Lo Lo señala Norberto Bobbio Que no se le puede Acusar de ser Un Un autor De derechas ¿Verdad? Pero lo señala Muy claramente Bobbio En estado Política Y sociedad Pero es que Esa salvedad O esa diferenciación O esa Ese señalamiento Académico Tiene además Una Una intencionalidad Y por eso Es que te digo Que esto que te voy a decir Es sumamente Duro De tragar Es que Cuando yo te digo Que es una tiranía Es porque De hecho Para llegar A una república Libre Esa transición Es De hecho Una dictadura O sea El transitar De una tiranía Hacia Una república Y una democracia Plena Y más A una tiranía Con este Montón de factores Que acabamos De describir Desde La banda criminal En En el régimen Hasta los niños Desnutridos Pasando por la educación Las cárceles Las bandas terroristas Instaladas en el país Salir de todo eso Requiere De una Dictadura ¿Y cuál es la diferencia Fundamental Entre una tiranía Y una dictadura? Bueno Que una dictadura Es sin duda Un régimen autoritario Que impone El orden Pero La Prácticamente La única Habrá que Evaluar Cuáles otras Pero La única libertad Que está suprimida En una dictadura Son las libertades Políticas Hay censura Si Si la hay Hay control Tiene que haberlo ¿Por qué? Porque tú estás Transitando O sea El tránsito Es el paso De un estado De cosas No deseado A un estado De cosas Deseado Tú no vas A agarrar Un gobierno Como el que pretende El señor López Tú no vas a agarrar Y dar una rueda De prensa A las 9 de la noche Y vas a decir Señores de Esbolá Señores del ELN Tengan la amabilidad Los esperamos En rampa 4 Tendrán sus aviones Esperándolos Para llevarlos A su país De destino Habrá café Jugo de naranja Y pasta seca Los esperamos Por favor Sean buenos muchachos Sus Ametralladoras Sus fusiles Los pueden dejar En un contenedor Que habrá A la entrada Del aeropuerto De Maiketía Eso no funciona así Eso no funciona así ¿Ok? Para que Esa Este Restabilización De la seguridad Mínima necesaria Para la vida En un país Ocurra Tú tienes que agarrar Y bajarte Con helicóptero En el 23 de enero No sé En el barrio En las cárceles Donde esté funcionando Y tirarte una operación Y al otro día Aparece Bueno anoche En una operación Militar exitosa Rescatamos Tantas toneladas De armas Capturamos A tantos individuos Y dimos de baja Y los bichos ahí Con su sabanita encima A 200 delincuentes Cuando eso ocurra Cuando eso ocurra Tú verás que Muchos Van a decir Pinga Esto es como que Vienen en serie Que tú estás proponiendo Un gobierno Asesino No Yo lo que estoy Proponiendo Es que El estado Pase a cumplir Su rol Según Max Weber El estado Es un ente Que se Garantiza O se guarda Para sí El monopolio Legal Y legítimo De la violencia Colombia Fue un estiércolero Durante casi 50 años Y bueno Y como que Tienen ganas De volver a hacerlo ¿No? Nota al margen Como que tienen ganas De volver a hacerlo Y Colombia Se solucionó Con el acuerdo De paz Entre Santos Y la Farc No Colombia Volvió A entrar En el mapa Del planeta Tierra Durante el gobierno De Álvaro Uribe Vélez Quien en ocho años Quien en ocho años Puso A la fuerza Pública A rescatar El monopolio De la violencia ¿Qué hubo guerrilleros Que se dieron De baja? Por supuesto Pero ¿Qué hace el Estado? El Estado Usa la violencia Y más Un Estado Que opera No hablemos Ni siquiera De legitimidad Sino en función Del interés Nacional Entonces Él puso La violencia En contra De quienes Ejercían violencia Contra los nacionales Colombianos Que era la guerrilla Y eso logró Que Colombia Volviese A estabilizarse Si se quiere En un periodo De tiempo Muy corto De manera Que de ahí Tú puedes empezar A trazar La agenda Del avance Cuando te digo La agenda Del avance Tiene Tres grandes tareas Con muchísimas Subtareas Cada una Pero la primera Es Recuperar Las condiciones De seguridad Necesaria Para la vida ¿Y qué son Las condiciones De seguridad Necesaria Para la vida? Bueno Que tú puedas Quedarte en la oficina Desarrollando un proyecto No hasta las 9 Sino hasta las 10 De la noche Y que al salir De tu oficina Puedas tomar un Uber Y llegar a tu casa Que el ganadero Pueda producir ganado Sin necesidad De estar pagando vacuna Que el agricultor De igual forma Que el ganadero Que los locales Comerciales No tengan que abrir Que cerrar a las 7 De la noche Sino que puedan estar Jornadas de 24 horas Las tiendas de oportunidad Las estaciones de servicio Todas esas cosas Y si tú logras Esas condiciones De seguridad Que te permiten Hacer todas estas cosas Pasas A la segunda parte De la agenda Que es Restablecer Las condiciones Micro y macro Económicas Necesarias Para ¿Para qué? Para que la gente viva No para que sobreviva Porque tú tienes que hacer En esa transición Que la gente pueda vivir Que la gente Tenga trabajo Que la gente Pueda comer Para que Finalmente El último paso Sea La reinstauración De la república A través De La designación De los órganos Que tengan que ser Designados Desde ese ejecutivo Transitorio Y la convocatoria A elecciones Pero ¿Por qué Es necesario El paso previo De estabilizar El país Económicamente? Porque para ir A elecciones Tú no puedes Ir con muertos De hambre Porque si tú Vas a elecciones Con un país De muertos De hambre Te votan Por el pastor Bertucci Que lo que Hacía era Repartir Sopa Si me ¿Si me Explico? Entonces Es duro De tragar Suena feo Si Pero Hay que dejar De ser ingenuo Y hay que entender Que el problema De Venezuela Es mucho más Que un problema Político De Maduro Y Leopoldo Y Capriles Y toda esta gente Que Se ha Enriquecido Que se han Convertido En el sindicato Único De oposición Que no han Permitido Que más nadie Tome las riendas Del país Porque si tú Te pones a ver Con algunas Variaciones Por supuesto Una reunión Del G4 Hoy Y te pones A ver Las caras De los que Se montaban En la tarima De 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 PDVSA Chuao El 10 De abril De 2001 Está la misma Gente Bueno No está Enrique Mendoza Que ya le parece Que ya no No puede Con el Parkinson No sé qué es lo que tiene No está Enrique Mendoza Algunos se murieron Otros se fueron Pero está la misma Gente Los mismos partidos La misma dirigencia Y Quienes han Insurgido Las voces Críticas De eso No hemos Contado con Yo soy una Voz crítica De De esa oposición Cómplice No hemos Contado con El apoyo Que ellos Tienen Porque Lo han Secuestrado Entonces Este Te dicen Bueno Monta tu partido Ok Yo monto mi partido Pero dame 6 millones De dólares Para mantener La nómina De partido Para arrancar O sea 6 millones De dólares Para arrancar ¿Por qué no te lanza? Bueno Porque Pues la vocación Mía Es de astrónomo No de astronauta Pero O sea Yo voy a diseñar El cohete Y lo voy a lanzar Pero yo no quiero Montarme en el cohete Pero Esas son las respuestas Simplonas De las personas Que a diferencia Tuya Y mía No están dispuestas A hacer absolutamente Nada Y que siguen Esperando Que quienes Consuetudinariamente Los han traicionado Tengan Una aparición Divina Y en esta oportunidad Si Hagan algo Por ello Mira Tal cual Que tú lo que Estás describiendo Es una operación Policial De seguridad Es lo mismo Que hace En macro La policía Cuando patrulla Se encuentra Un delincuente Los policías Les enfundan Las armas Y le dicen Deténgase ahí Levanta las manos Suelte la pistola Si el delincuente No suelta la pistola Sino que apunta A los policías Los policías Tienen que defenderse Y defenderse Quiere decir Dispararle Eso es algo Completamente Normal y natural Ahora Una operación Como la que tú describes Que lleguen En helicópteros A tomar La cota 905 Para buscar al coqui Bueno Primero se van a defender Y no va a ser uno Van a ser diez Van a ser veinte Van a ser cincuenta Y van a tener que caer En uno Porque el que no suelte Las armas Y enfrente A los soldados De la república Porque en ese momento Estaríamos construyendo República Bueno Van a tener que ser Dados de baja Eso es absolutamente Inevitable Y no es asesinarlos Porque el que diga Dados de baja Tal cual Si El que diga Mira aquí suelto el arma Yo me rindo Ok perfecto Tú te rendiste Listo Ya estás capturado Pero el que siga Con las armas En la mano Apuntando a los soldados De la república Va a tener que ser Dado de baja En Alemania Por ejemplo Hitler se suicidó El 30 de abril Del 45 El 8 de mayo Se rindió Incondicionalmente Alemania Las primeras elecciones Fueron cuatro años Más tarde En el 49 Cuando Kornada Ganó La cancillería De Alemania Fueron cuatro años Donde el gobierno No fue democrático Y en principio Ni siquiera No tenían alemanes Fue un gobierno De ocupación militar Donde los El alto mando aliado Hizo y deshizo Como quiso Incluso Reconocemos Que hubo Perdón Abuso Porque a los soldados Alemanes Se los consideró No se los consideró Prisioneros de guerra Y entonces Recibieron un trato Que no correspondía Con el que debían Haber recibido Más aún considerando Que la guerra Había terminado Algunos dirán Se lo merecían Eso es aparte Lo que quiero es Ejemplificar Que empezaron Por una dictadura Que por cierto La dictadura Está en el derecho romano En Roma Cada vez que había Una situación de crisis Que ponía en peligro Al Estado Se nombraba Un dictador Por seis meses El dictador gobernaba Según Su leal saber y entender Para proteger La república Y cuando terminaba Entregaba el cargo Y algunos entregaban La dictadura En cuestión de semanas O meses Porque habían podido Resolver el problema Y decían listo Ya está Ya resolvimos Contuvimos la invasión De los bárbaros De Aníbal Etcétera Entregaban el mando Pero la dictadura Es un gobierno fuerte Para un caso De emergencia Que es lo que vamos A tener Va a ser así Y va a ser como Un gobierno De garantías Suspendidas Inevitablemente Sí Sí, pero A ver Hay un autor español Al cual me Me he acercado Mucho Ya ha fallecido Se llama Gustavo Bueno Yo tenía por aquí El libro de él El libro de él Se llama Panfleto contra la democracia Realmente existente Y él acuña Un término ¿Verdad? Que es bueno Estudiar Y ahorita Estando aquí en España Entiendo muy bien Que es el del Fundamentalismo democrático Un fundamentalista democrático Es aquel que Ve La democracia Como un fin En sí mismo Y como La única forma Pura De gobierno Eso es Falso Entonces no reconoce A nadie Que se salga De esa forma De gobierno La democracia Sin duda alguna Es Un ideal Hay una Diferencia entre La democracia Como ideal Y la democracia Que realmente Tenemos Pero básicamente Para lo que nos sirve La democracia Es para no matarnos En la calle Es un mecanismo De resolución De conflicto Somos 30 40 millones 300 millones De personas Vamos Votamos Elegimos Representantes Esos representantes Son controlados Por otros Poderes Por otras instituciones Del estado Y la cosa Ha demostrado Que funciona Pero Cuando tú eres Un fundamentalista Democrático Y escuchas A un individuo Tan amargado Y tan horrible Como Pedro Pedroza Decir que Este Que una transición Es De hecho Una dictadura Entonces Te sangran Los oídos Vomitas Visceralmente Va Que bolas Que tiene Este Pero es así O sea A nadie le gusta Escuchar Que después Él Y una vez Que convocó El plebiscito Perdió Y entregó Eso lo explica Magistralmente Un señor Un jurista Chileno Redactor De la constitución De Chile De Chile La cual Ahorita Acaban De tirar En una hoguera Lamentablemente Porque Chile También se suicidó Un señor Que se llama Jaime Guzmán Errazuri Jaime Guzmán Errazuri Fue Asesinado Por el frente Manuel Rodríguez El frente comunista Manuel Rodríguez Dos años Después De que Saliese Del poder Augusto Pinochet Saliendo De la universidad De Santiago Donde daba clases En la escuela De Derecho Fue asesinado Él explica Claramente Lo que Yo llamo Una Transición Predemocrática Porque En el momento De tomar el poder En Venezuela Ese Anhelado Sueño De que Quien sea O sea Quien sea Dios quiera Que no sean Los López Ni Lamud Ni nada de eso Pero de que Alguien Tome el poder Después de Maduro Y cese Verdaderamente La tiranía Lo que debe Empezar Es un proceso De transición Predemocrática Que suspenderá Garantías Por un tiempo Que las irá Reponiendo Paulatinamente Que irá Generando Las condiciones Para que la gente Pueda vivir Y deje De sobrevivir Y que finalmente Después de un Período Ojo con esto Después de un Período Que no sabemos Porque tú Hablas de la Alemania Posguerra Y dices que Cuatro años Después Sí Pero detrás De la Alemania De la posguerra Además de ese Gobierno militar Este Instaurado Una vez que cae El tercer Reich Vino todo el Realero del Plan Marshall Y vinieron Una serie De tecnócratas A imponerle A Alemania Mire ustedes Tienen que hacer Esto 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 Y esto Eso es algo Que nuestra Clase política No está Dispuesta A aceptar Porque entre otras Cosas Significaría Perder la Teta De la cual Han vivido Desde neonatos Desde tiempos Inmemoriales Significa perder El monopolio Del control Miren Ustedes quieren saber Qué es más Importante Que acumular Dinero Bueno A través del Dinero Consiguen Lo que voy A decir Pero más Importante Que acumular Dinero Es Tener Control Si no Fíjese En lo que Estamos viviendo Con el tema De la pandemia A mí me da Asco Y eso Que lo lavo ¿No? Pero lo lavo Una vez a la Semana Por lo menos A mí me da Asco Ponerme el Trapo Sucio Ese Que me Tengo Que Que poner En la Cara Para salir A la Calle Pero tengo Que hacerlo Porque si no No puedo Salir A la Calle Me tienen Controlado Y el Control Se ejerce Aún Con mayor Fiereza Cuando te Ponen A hacer Cosas Que en Realidad No deseas Hacer Y eso Es lo que Ha tenido La clase Política Venezolana Durante Todos Estos Años La gente Está convencida De que Votar No va a Solucionar Nada En la Venezuela De hoy Sin embargo Aún Los llevan A votar Por Por ponerte Un ejemplo De control Esa es La situación Que enfrentamos Marcelo Si bueno Es que Tendría Que estar Claro Y lo está Para todas Las personas Honestamente Pensantes Porque los Pensantes Deshonestos No Y los No Pensantes Tampoco Que no Puede haber Savistas En una Transición Como No Pudo Haber Fascistas En el Nuevo Gobierno Italiano No Pudo Haber Nazis En el Nuevo Gobierno Alemán No Pudo Haber Vichis En el Nuevo Gobierno Francés O sea Porque Ya Estamos Hablando No De Una Dictadura En Venezuela Va Más Allá De Una Tiranía Porque Una Tiranía Fue La De Hitler Esta Gente Todavía Peor Que Hitler Porque Uno Los Evalúa En Su Concepto Y Su Operación El Hecho Que No Hayan Puesto Cámaras De Gases No Ha Sido Porque No Hayan Es Aún Peor Que La De Los Nazis Entonces Ellos No Pueden Estar No Se Les Puede Permitir Que Se Mantenga No Han puesto Las Cámaras De Gas Porque No Le Han Hecho Falta No Le Han Hecho Falta Y Tú Escribes Un Artículo Con Un Ejemplo Que Yo Utilizo Recurrentemente Que Es El Tema De 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 Gol Vichy Que Es El Tema De Imagínate Que Hitler No No Se Hubiese Suicidado Y Que Ludwig Ergaard Y Konrad Adenauer Hubiesen Formado Gobierno Con Goebbels Con Hitler Y Con Los Otros Treinta Y Algo Que Sentaron En Los Juicios De Nuremberg Eso No Cabe En La Cabe De Nadie Porque Por Un Lado Eran Asesinos Y Por Otro Lado Alemania Perdón Francia Estaba Ocupada Y Francia Estaba Ocupada Por La Gracia De Vichy Por Por Su Pusilanimidad Entonces El Tema De Cuba Cuba Tiene Controla Venezuela Es Un Tema Absolutamente Argumental O sea Es Una Realidad Venezuela Está Ocupada Por Cubanos Chinos Rusos Iraníes Pero Los Políticos Lo Usan Como Una Mera Como Un Mero Argumento Retórico Eventualmente Porque Si tu País Está Ocupado Tú Tienes Dos Opciones O Te vas De Tu País O Buscas Expulsar O Buscas Expulsar Al Invasor Entonces Tú No Puedes Agarrar Y Decir No Bueno Es Que Vamos A Vamos A Vivir Mira El Tema De Islamización En Venezuela Es Grave Y Yo No Quiero Meterme Con Temas Hay que Empezar A Tomar En Cuenta Los Temas Religiosos Pero No Son el Eje Central De La Acción Política Sin Embargo La Embajada Irán Ha Hecho Ingentes Esfuerzos Por Penetrar A Los Sectores Más Vulnerables En Venezuela Para Convertirlos Al Islam Y Eso No Es Un Problema A Mediano Plazo Como Y Esto Que sirva De Ejemplo Hace 20 Años Tú Veías Dos O Tres Tipos Que Eran Santeros En Venezuela Te El Boulevard De Sabana Grande Un Bicho De Estos Vestidos De Blanco De Pie A Cabeza Con El Chavismo De Manera Ex Profes Y Deliberada Se Fomentó Se Fomentó La La Llegada De Esta Religión A Venezuela ¿Por qué? Porque Es Una Religión Que Discrepa En Algunas Cosas De La Estructura Moral Judeo Cristiana No Tiene Organicidad No Tiene Organicidad Es decir Si Si tú Quieres Si un Judío Venezolano Colgó A un Alemán Por Sospechar Que era Nazi Lo Colgó De la Pata Del Caballo De Bolívar En la Plaza Bolívar Y en Caracas Y Murió El Alemán Y El Tipo Es Judío Bueno Entonces Las Judía Que Por Muchos Años Fue Un Rabino Llamado Pinchas Bremer Como Te Busca Al Jefe De La Comunidad Católica Como Te Busca Al Jefe De La Comunidad Evangélica Eso No Existe En La Religión Yoruba En La Santería Pero Además Por Si No Lo Sabían Eso Se Convirtió En Una Gran Máquina De Inteligencia Porque Los Que Le Hacían El Santo Y Los Ifá Y Esta Gente Terminaban Consultando Un Poco Gente Del Ámbito Político Que Se Terminaba Acercando Esta Religión Y Luego Terminaba Todo Eso Que Les Contaban Porque Eran Como Confesores Hacían El Trabajo Espiritual Se Llaman Todo Eso Que Le Contaban Iba A Parar A Una Sala Situacional En Miraflores Es Grave El Problema Que Tenemos Es Muy Grave Es Mucho Más Grave Que Lo Que Dice El Imbécil Este Con Ínfulas De Ilustración Llamado Leopoldo López De Que Si Salimos De Maduro Todo Lo Demás Se Arregla Es Mucho Más Grave Que Eso Espero Que Haya Quedado Claro Para Todos Que El Problema Va Mucho Más Allá De Una Persona Nicolás Maduro Incluso Mucho Más Allá De Un Grupo Los Chavistas El Problema Es Grave Tenemos Que Limpiarnos Nosotros Ideológicamente Moralmente Para Poder Limpiar El País Va A Ser Lento Va A Ser Duro Va A Ser Sangriento Porque Es Inevitable Estamos Hablando Con Terroristas De Alta Peligrosidad Con Asesinos Con Criminales De La Peor Calaña Que No Tiene Intención De Rendirse Entonces Estemos Claros Que Solución Política No Hay Es Absolutamente Imposible Bueno Pedro Te agradezco Muchísimo Esta Conversación Que Normalmente Son Mucho Más Cortas Pero Oírte Hablar Y Compartir Contigo Es Imposible Hacerlo Corto Porque Se Hizo Interesantísimo Todo Lo Que Conversamos Entonces Te Agradezco Esta Pedro Espero Que Mantengamos El Contacto Que Tengamos Más Este es Nuestro Resumen Noticioso De La Semana Con El Licenciado Luis Pico Gracias Marcelo Feliz Noche Gracias A todos Ustedes Y Los Espero En La Siguiente Parte Del Programa Bienvenidos A la Segunda Parte De Nuestro Tercer Programa De Hoy Como Siempre Con El Licenciado Luis Pico Para Hacernos Un Resumen Noticioso De La Semana Luis Bienvenido ¿Cómo Estás? Hola Marcelo Hola Amigos Esta semana Vamos a Hablar Acerca De Estos Acontecimientos Que Han Sucedido En Perú El Asesinato De Un Migrate Venezolano Orlando Abreu Tenía 27 Años Trabajaba En Un Supermercado En Un Mercado De Puestos Y Particularmente Fue Asesinado A Tiros En Plena Vía Pública Luego De Del Mercado Lo Amenazara Por No Haberle Pagado Lo Que Sería Una Vacuna Una Extorsión Esta Persona Sacó Una Pistola Y Le Disparó En Plena Vía Pública Y Lo Asesinó En Frente De Toda La Gente Que Allí Había Se Sabe Que Este Muchacho Orlando Abreu Tenía 27 Años Trabajaba En Este Mercado Y Lamentablemente Falleció Con Se Los Dieron A Quemarropa A Mansalva Y Fueron Heridas Bastante Graves Por El Momento El Gobierno Peruano No Hubo Autoridades Que Se Pronunciaran Acerca De Esto Estos Hechos Sucedieron En La Provincia De Trujillo No Fue Lima Pero Recordemos Que Peru Es Un País En El Cu Hay Más De Un Millón De Venezolanos Y Aunque No Sucedió En Perú También En Venezuela Y En Gran Parte Del Mundo Debido A La Comunidad Venezolana Que Está Percibida En Tantos Países Bueno Es Importante Que Hagamos Notar Que El Asesinato De Orlando No Es Culpa De Los Peruanos Sino De Una Banda Criminal Porque Los Comerciantes De Ese Mercado Algunos Serán Extranjeros Pero La Serán Peruanos También Son Víctimas De Estos Delincuentes Es Exactamente Lo Mismo Que Sucede En Cualquier Parte De Venezuela Al Mercado Del Cementerio En Caracas Y El Que No Haya Pagado La Vacuna A Los Delincuentes De La Zona Se Puede Dar Por Muerto Usted Va La Frotera Para Tachica Para Apure Paga La Vacuna Usted Está Muerto Este Hecho En Particular No Es Culpa De Peruanos Pero Si Es Un Hecho Muchísimas Humillaciones Vejaciones Y Discriminación Disculpa A todos Por un Pequeño Incidente Técnico Pero Si Estudiésemos Todos En El Sitio Estudiésemos Luis Y En La Oficina Grabando Sería Muy Fácil Pero Tomando En Cuenta Que Estamos A 11.000 Kilómetros De Distancia Pues Las Cosas No Salen Perfectas Como Decía Es Un Hecho Que Los Venezuanos Han Sido Severamente Discriminados En Perú Y Con Con Muchas Personas Que Me Han Comentado Hechos Verdaderamente Lamentables El Problema Es Cuando Esto Empieza A Escalar Ya Habido Incidentes Donde Delincuentes Venezolanos Han Agredido Peruanos Y Delincuentes Peruanos Han Agredido Venezolanos Si Fuesen Delincuentes Contra Delincuentes Que Se Matan Uno Dice Bueno A los Dos Nos Benefician Porque Se Acaban Esos Delincuentes El Problema Es Que Hay Ciudadanos Que No Son Malas Personas Que No Son Delincuentes Que Quizá En Algún Momento Tenga Una Mala Actitud Pero Ellos Son Los Que Están Pagando Las Consecuencias Esto Tenemos Que Pensarlo Y Hay Que Exigirle Al Gobierno De Perú Que Tome Cartas En Asunto Como Yo He Dicho Muchas Veces Los Gobiernos De América Latina Disfrutaron El Chavismo Lo Apoyaron Políticamente Le Permitieron Mantenerse Recibieron Están Pagando Las Facturas De La Fiesta Los Millones De Venezolanos Que Recordan América Latina Son Esa Factura Que Lamentablemente Ahora Tienen Que Pagar Los Gobiernos América Latina Dicen Pero ¿Por qué? Bueno Porque Si no hubiese sido Por ustedes Señores Gobernantes Venezuela No habría Llegado A lo Que Llegó Hace Mucho Tiempo Que Habría Desaparecido El Chavismo Entonces Actúen En Consecuencia Ayúden A los Venezolanos Pero Ayúden A salir Del Chavismo Es más Si salimos Del chavismo Les puedo garantizar Que el 90% De los Venezolanos Se les van A ir Corriendo Así Como Llegaron Caminando Se van A ir Caminando Para Regresar A Venezuela Entonces Resuelvan El problema Pero Bueno Esperemos Que mejoren Cuéntame Algo Más No Particularmente Fueron Muy llamativos Que En redes Sociales Comenzaron A circular Videos De Delincuentes Venezolanos Asesinando A peruanos Hubo dos Videos Que particularmente Se hicieron Virales Uno Que se montaba En una especie De camión Y lo caen A tiros Y otro Que Es bastante Sensible De Un señor Al que lo echan Desde un puente Lo tiran Hacia el vacío Yo creo Es muy importante Hacer Mención A que Precisamente No todos Los venezolanos Tienen la culpa Y Sabemos Que no es La primera El primer Hecho Delictivo Tenemos que Recordar Que el Tren de Aragua Una de las Organizaciones Delincuenciales Más fuertes De Venezuela Que están Mejor Armadas Que tienen Más Logística Sufre la caída De varios De sus Integrantes Que cayeron Presos Cuando Intentaron Asaltar Un banco Esto Fue En 2019 Pero Tampoco Vemos Que haya Pronunciamientos Del gobierno Venezolano Dícese Ni del lado De Maduro El lado Guaidocista Pidió Que se hiciera Justicia Pero Bien Se sabe Que Muchas acciones No son Las que Pueden Tomar Y a fin De cuentas Hay una Comunidad Venezolana Que no Tiene Autoridades A las cuales Acudir Ampararse Supongo Que en Perú Debe existir Algo Como el Defensor Del Pueblo Y creo Que los Venezolanos Deberían Dirigirse Para exigir El respeto A lo mínimo De sus Derechos Humanos Cuando Se empiece A respetar Los derechos De las dos Partes Empezará A disminuir Esa Animadversión Y las Relaciones Podrán Mejorar Como he dicho Los Venezolanos Están Reaccionando Y lo que Es peor Muchos Están Reaccionando Mal Y eso Lo que Hace Es Llevarnos A una Escalada Que va A terminar Muy mal Y en Perú Va a Terminar Terminar Perdón Peor Para los Venezolanos Porque ellos Son los Que están En otro País Los Peruanos Siempre Estarán En su País Y de Una u otra Forma Recibirán Más Apoyo Más Protección Y son Más Tan Sencillo Como Eso Entonces La Recomendación Dirigirse A la Defensoría del Pueblo Hay Algunos Actores Políticos De cierto Nivel Allá Que deberían Coordinar Estas Actividades Y exigir Al gobierno Un cese Del hostigamiento Hacia los Venezolanos Y llamar A los Venezolanos A no Confrontar A los Peruanos Particularmente Cómo Se le puede Pedir A los Venezolanos Que acudan A las Autoridades No Precisamente La Policía Al ver Venezolanos Indocumentados En la Calle Suele Llevarlos Detenidos Suele Amenazarlos Con Deportación Y Lo más Llamativo Es Cómo Militarizaron La Frontera Con Ecuador Precisamente Para Intentar Evitar Que Los Venezolanos Pasen De un País Al Otro Pero Es Llamativo Porque Lo hicieron Con Militares Con Tanquetas Como Si estuviesen Persiguiendo Precisamente Delincuentes Y No Migrantes O Refugiados Recordemos Que Los Refugiados A nivel Mundial Tienen Estatus De Protección A los Países A donde Llegan Pero En el Caso De Perú Con La Frontera Con Ecuador Se Los Ha Percibido Como Si Fueran Delincuentes ¿A qué Autoridad Pueden Acudir En esas Condiciones Verdaderamente Es Es difícil Y el Gobierno De Perú Ha sido Todo Menos Justo Todo Menos Recto Todo Menos Honrado Con Nuestra Gente Pero Por eso Digo Hay líderes Políticos Y Deberían Dirigirse A la Defensoría Del Pueblo ¿Por qué No Reunir A los Venezolanos Allá En el Acto Más Pacífico Posible Y Hacerlo Tan Público Como sea Posible Llamar A la Televisión Televisarlo Mandarlo Por redes Sociales En Directo Y decir Estamos Aquí Para La Conexión Exigimos Que Cese El Hostigamiento El Problema Es Que Ha Sucedido En Otros Países Cuando Los Grupos Inmigrantes Las ciudades Son Sumamente Hostigados Tienden A Organizar Los Grupos De Autodefensa Y Eso Es Lo Primero Que Un Gobierno Sensato Y El Presidente De Perú Ha Demostrado Que Lo Menos Que Es Una Persona Sensata Pero Es Lo Primero Que Evita Se Ha Visto En Muchas Partes Inmigrantes Son Perseguidos Hostigados Maltratados Se Realizan Las Autodefensas Y Escala La Violencia Si El Presidente Perú Quiere Evitar La Violencia No Es Votando A Los Venezolanos Porque De paso No Puede Porque Eso Sería Un Crimen De Lesa Humanidad Por El Cual Con Muchísimo Placer Lo Denunciaríamos Porque Es Lo Menos Que Merece Porque Hasta el Momento Lo Está Derechos Humanos Respetando Los Derechos Eso Si Delincuente Venezolano Que Agarren En Perú Que Lo Metan En La Peor Cárcel Yo No Sé Cómo Se Amará La Peor Cárcel Pero Que Lo Metan Ahí Y Que Boten La Llave Cuando Agarren A los Del tren De Aragua Y A cualquier Otro Malandro Venezolano En Perú Que Lo Metan Un Calabozo Y Voten La En Venezuela Es Lo Mismo Que En Cualquier Otro Paseo Del Mundo En Europa Llegan Cantidades De Refugiados Personas Que En sus Países Tienen Situaciones Gravísimas Los Sirios Sobre Todo Y No Se Los Ataca Quizá Aquí Falta Un Poco De Orden Para Decir Bueno Usted Llega A Nuestro País Adáptese A Nosotros Adáptese A Las Leyes Y Sea Bienvenido Pero No No Tienen Ese Hostigamiento Que Los Estudados Tienen En Perú Y Que Lamentablemente Se Está Viendo En Otras Partes Hubo Comentarios En Redes Sociales Realmente Nausea Algunos Que Hacen Detestar Más A Ese Gentilicio Y El Problema Es Que Uno Empieza A Generalizar Lo Cual No Es Correcto Pero Es Natural Hacerlo Que La Rabia Se Empieza Manifestarse A Todos Y Por Eso Hay Que Evitarlo Lo Repito Mil veces Hay Que Evitarlo Hay Que Descalarlo Pero Si Empiezan Con Esos Comentarios Despectivos Y Que Bien Que Lo Mataron Y Vi Un Video Esta Mañana De Una Manifestación De Peruanos Contra Los Venezuanos Diciendo Que Los Van A Matar A Todos Bueno Está Bien Van A Tratar De Matar A Peruanos No Debe Ser Primero Porque Los Venezolanos Van A Perder Más Pero Es No Debe Ser Porque Así No Es El Derecho Y En Chile También No Ha Faltado Pero Muchísimo Menos También Quienes Se Han Delostado Contra Los Contra Los Venezolanos Sobre Todo También Los Grupos De Izquierda Que Les Encanta Defender Al Tirano Nicolás Maduro Y Entonces Dice ¿Por qué Tenemos que Soportar Tantos Venezolanos Aquí? Bueno Porque Ustedes También Son Parte De Esto Porque Los Presidentes De Ecuador Bolivia Perú Chile Argentina Uruguay Paraguay Y Brasil Sostuvieron La dictadura Venezuela Que Cambiaron Los Gobiernos Si es Verdad Que Los Presidentes No Sostienen La Dictadura Si es Verdad Pero Los Anteriores Presidentes Sostuvieron Y Estamos Hablando Del Gobierno Del País Estamos Del Estado No De La Persona Lamentablemente Van a Tener Que Pagar La Cuenta De Esa Fiesta Ahora Hablabas De Que Los Venezolanos Deberían Cumplir Las Leyes Pero Sabemos Que En El Caso Peruano No Hay Una Embajada No Hay Un Consulado Y A Muchos Les Ha Sucedido Se Les Vence El Pasaporte Se Les Vence O Pierden La Cédula Y Básicamente Quedan Indocumentados Cómo Pudieran Hacer Los Miles De Personas Porque No Son Casos Aislados Y Quedan En Esa Situación De Indocumentación Cómo Pudieran Cumplir Las Leyes Migratorias Y Este Tipo De Cosas Bueno Esos Son Circunstancias Especiales Y Ahí Debe Intervenir ACNUR Organismo De Naciones Unidas Que Como Todas Naciones Unidas Es Muy Grande Y Poco Útil Pero Debe Intervenir Y Decir Bueno Estos Son Refugiados Si Un Refugiado Perdió Su Pasaporte No Le Diga Es Que Usted Perdió Todo Su Derezo Porque Perdió El Pasaporte ¿Cómo Va a Ir Esa Persona A Buscar Pasaporte A Embajada Benezolana Suponiendo Que Si Funcionando Pero Es Por Demás Sabido Lo Difícil Que Es El Pasaporte Más Caro Del Mundo Es Venezuela Cuesta Por Lo Menos 200 Dólares En Cualquier Otro País Obtiene Un Pasaporte Por Muchísimo Menos Y Además De Eso Todo Lo Que Hay Que Pagar Por Debajo De La Mesa Para Que Te Lo den Y Entonces Si Y También Ahí Va Culpa Del Gobierno Interido Que No Toma Medidas El Gobierno Interido Pudo Pedir Pasaportes Por E Si Todo No Tuviese Documentación Pues Algo Podría Hacer Pero No No Nada Que Ver A Nadie Le Importan Los Refugiados Solamente El Dinero Que Producen Los Refugiados Muy Lamentablemente Pero Apartando El Hecho Que Si Se Vencen Los Documentos Y Para Eso Debería Existir Tanto La Defensoría Del Pueblo Como Acnur Y Lamentablemente En Perú Parece Que La Defensoría Del Pueblo Constar Su Carácter Refugiado Y Además Todos Sabemos No Tenemos Por Que Explicar Que El Sol Sale Por El Este Todo El Mundo Sabe Cuál Es La Situación De Venezuela Entonces Exigir Una Documentación Que Se Sabe Que No Se Pueda Obtener Es Negar Los Derechos Humanos Y Quizá Deberíamos Trabajar Sobre La Teoría De Que Eso Es Un Crimen De De Es Un Crimen Contra Nuestro Pueblo Exigir Lo Que No Se Puede Sobre Todo Sabiendo Porque Si Es En Argentina Una Persona Que Viene De Catmandú Y Nadie Sabe Lo Que Está Pasando Y Es El Único En Todo El País Nadie Lo Sabe Pero Latinoamérica No Sabe Lo Que Pasa En Venezuela Se Sabe Demasiado Es Particularmente A Nivel De Los Gobiernos Son Los Que Más Deberían Saber Se Supone Que Para Eso Están Los Gobiernos No Pueden Alegrar Que No Lo Saben Pero Si Lo Hacen Entonces Creo Que Está El Punto Los Crímenes Contra Los Derechos Humanos Los Crímenes De Deshumanidad Contra Los Venezolanos No Solamente Lo Están Cometiendo Los Esbirros Del Régimen Tiránico De Nicolás Maduro A quien Como dije Hace un rato En la primera parte del programa Espero Verlo Con la Braga Naranjada En Guantánamo Y ese será un día Increíblemente Feliz Verlo A él Y a su Esposa Y a sus Amigos Y a todos Sus Compañeros En Guantánamo Porque Ahí no Sabe Más Nunca Pero También Lo Están Cometiendo Los Demás Presidentes Que Se Supone Que Son Aliados Del Gobierno Interino Y Son Protectores De Los Venezolanos Son Pequeños Detalles Que Podrían Hacer Y Por Lo Visto Nadie Quiere Hacer Bueno amigos Este fue el tema De la semana Los Venezolanos En Perú Saben que Acá Estaremos Seguiendo La situación De los Migrantes Venezolanos En los Distintos Países Porque Siguen Pasando Los Días Siguen Pasando Las Semanas Y En Distintos Países Nuestra Gente Sigue Siendo Víctima Y Sigue Siendo Noticia Algunos Por Haber Podido Emprender Por Haber Podido Hacer La Mejor Vida Pero La mayoría En Muchos Países Sigue Siendo Titular Por Lamentablemente Hechos Que No Deberían Suceder Menos Aún Como Bien Dice Marcelo Estamos En el Siglo XXI Se Supone Que Los Gobiernos Son Los Que Más Enterados Deberían Estar De La Situación Venezolana Y Aún Así Siguen Siguiendo Estas Cosas Bueno Como Siempre He Dicho Tiene Que Subir Un Nuevo Liderazgo Porque El Gobierno Tiránico De Nicolás Maduro De Todo El Chavismo No Hacen Absolutamente Nada Por Los Venezolanos Y Lamentablemente El Gobierno Interino Tampoco Porque Cuatro Palabras Que Dicen Pero En La Realidad No Le Llegan A Nadie La Protección Que De De Su Gobierno Entonces Deberá Surgir Un Nuevo Liderazgo Que Asuma Esta Defensa Y Hay Individuos Que Están Tratando De Mejorar La Situación En Países Pero No Tienen La Representatividad Que Tendrían Los Diputados De La Extinta Asamblea Nacional Los Ex Diputados Que En Su momento Pudieron Haber Eso Mucho Muy Lamentable Bueno Amigos Gracias Por Haber Estado Con Nosotros Esperemos Que Hayan Disfrutado El Programa El Próximo Va A Estar Aún Mejor Gracias 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 Marcelo Saludos A todos